Rancho Grupero de viajar en algún transporte pero a mí me gustó algo muy interesante de aquí en Puerto Escondido que son unas camionetas, unas pick-ups que para que les cuento más vamos a verlas vamos a ver cómo nos fue en nuestro recorrido del centro aquí a la playa de Puerto Escondido de Oaxaca, espero que les guste. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en Puerto Escondido de Oaxaca con mi amigo Sergio, Sergio cuéntanos a dónde vamos a ir. A Playa Cicatela. A Playa Cicatela, bueno a ver les voy a enseñar miren aquí andan unos taxis, unas combis y ahí está mi cuate saludando, se aventó el comercial, se aventó el comercial bueno aquí andan las combis, los taxis, estamos aquí en Puerto Escondido, estamos en el centro podría decirse, ¿no? Y bueno yo le comenté a Sergio porque él ahorita dice vamos en un taxi o en un transporte pero hay unas camionetitas, ¿cómo se llaman las camionetitas? Se llaman, bueno aquí se conocen como estaquitas. Las estaquitas, bueno las estaquitas es el uso, el método común el método común de transportarse aquí para la gente del día a día hay unas camionetas donde vas atrás, de hecho ahí viene una y nuestro objetivo es llegar en una de esas camionetas a Playa Cicatela, ¿verdad? Vamos a, ¿cómo se llama el hotel donde vamos a estar? Al hotel o la salta. Al hotel o la salta, ahí los invitamos a que se vengan de turistas pero parte de ser turista es vivir el cómo vive la gente aquí, ¿no? No ser turista sino vivir, vivir la zona, irá, le hacemos la parada, ahí está mi amigo Sergio, ándale me ayuda con él con él, buenas, con el tripié y vamos, buenas tardes, buenas, buenas, buenas bueno ya estamos aquí acomodados, instalados, saluda Sergio, ahí saludo yo, ¿quién quiere salir en la tele? saluden, 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 ahí estamos, ahí está, bueno ya comenzó el movimiento, gracias ahí va este, él va ahí de, ¿cómo se llama? de surfista, surfista carretero bueno vamos a llegar al hotel Olas Altas y en un momento continuamos bien, ya estamos por llegar a nuestro destino, híjole, ya puse a Sergio a cargar bajita el agua este, dame la mochila señores, bajita el agua lo puse a cargar, bueno y el siguiente proceso es ir a pagar ¿cuánto cuesta esto Sergio? son como menos de 20 pesos, menos de 20 pesos en los dos saludos chofer, gracias, bueno llegamos ya a nuestro destino, así es como se pueden transportar aquí en Puerto Escondido bien amigos, así es como nosotros llegamos aquí a nuestro hotel, transportándonos en un transporte colectivo de aquí de Puerto Escondido Oaxaca les recomiendo ampliamente vénganse para acá, tienen que venirse a Puerto Escondido, está muy accesible, muy económico todo lo que le busquen los pros aquí en Puerto Escondido, es una playa, les cuento muy limpia la playa bien, más al ratito en otro video vamos a tener, las playas son muy limpias aquí, la seguridad está al 100%, todo está muy seguro tú te puedes subir inclusive a un transporte como en el que viajamos hoy, no pasa nada, está todo muy seguro aquí en Puerto Escondido Oaxaca mi nombre es Everardo, te recuerdo suscribirte a nuestro canal, dale a la campanita para que reciba las notificaciones de cuando subamos videos como este y si tienes algún comentario déjalo aquí abajo en las cajas de comentarios, también puedes darle manita arriba y compartir, no olvides compartir Rancho Grupero, nos vemos en el siguiente video, estamos en Puerto Escondido Oaxaca, esperemos que pronto estés tú aquí